muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuarios fa pues bueno hoy es tercer día de trabajo y nada vamos a echarle un vistacito a lo que a lo que hemos hecho bueno vamos a poner el tercer y cuarto día de trabajo vale cuando he hecho salga por supuesto vamos a un vistacito bueno pues finalizado el primer día mentira el segundo día de trabajo el primero no lo grabé y aunque veáis aún que hay un montón de cosas que ha hecho cada vez hay menos mañana si dios quiere y es su voluntad limpiaremos todo y empezaremos a pintar poco a poco esto marcha quedarse hasta el final bueno un nuevo día tercer día de trabajo aquí en el la fish room todo ya un poco más despejado todavía hay que ir despejando excepto el inmobiliario que no lo vamos a quedar y lo vamos a tunear pero lo demás estuvo afuera que me da miedo y y esperemos hoy en el día de hoy el tercer día de trabajo en la fish room de por lo menos que se quede con la primera manita pinta vamos para allá opa acá muy bien pues aquí estamos todavía en el tercer día en el que vamos a pintar y pues la verdad es que va bastante bien va a marchar le voy a poner la primera manita vamos a poner a que seque un poco y y bueno pues esto esto marcha el valor que he escogido me he escogido un color oscurito y va a ser negro pero como veis pues es un color gris flojo sigue siendo oscuro pero pero no tanto aquí tenemos el ventilador para la caña esto y bueno pues esto marcha hemos pintado los muebles todavía hay que repasarlo un poquito pero han quedado muy chulos muy chulos os recomiendo la pintura de pared para pintar muebles aunque lleve un tratamiento y esto no viene al caso pero bueno ahí vamos a colocar esta mesa vamos a aprovechar el las piezas estas de hormigón que no las puedo quitar pero para no desaprovechar este rinconcito pues ahí abajo podemos meter cosas y aquí podemos poner más acuario quedaría entonces este rincón y aquí quería ver 240 litros en un principio más o menos pues mira como ha quedado el color al final hemos mostrado por un gris clarito bueno clarito oscurito pero la verdad es que muy elegante me gusta como ha quedado perfecto ok voy a seguir trabajando aquí no sé si quedarme con este mueble y pintarlo también pero bueno de momento vamos a dejarlo así y nada lo dicho ok pues finalizamos el día de hoy hoy estamos a domingo hoy es domingo hoy llevamos dos días en alerta del país yo llevo tres días ya encerrado en casa yo empecé el viernes no empecé el sábado empecé el viernes y entonces este es el tercer día de trabajo en el bunker fish que el nombre le viene al pelo a la situación que estamos viviendo en el país y bueno pues hoy he bajado a darle un repasito ya a la pintura los parchones que veis es porque la pintura está fresca bueno voy a darle la vuelta a la cámara para enseñaros con más detalle bueno pues lo dicho los parchones que veis es porque esta la pintura es fresca vale como veis hemos cogido los muebles que teníamos y también los hemos pintado a ver si enfoca ahí lo que veis más oscuro por lo mismo porque han sido los retoques que hemos dado así que contamos con un mueblecito alto ahí era el cuadro eléctrico aquí hay un mueblecito alto estos muebles que son de aproximadamente unos 90 por 40 vale chispa más o menos igual uno más alto y otro más bajito pero bueno son del mismo estilo y encontramos también una mesa una mesa bastante amplia la vamos a dejar de trabajo para poder trabajar aquí por si tenemos que hacer algunas sales tenemos que en fin un poquito de mesa si no pues pondremos también acuarios ahí y ponemos la mesa aquí en medio yo creo que que tendremos espacio esa parte de ahí la vamos a dejar vacía porque vamos a instalar lo que es la estantería justamente aquí algunos compañeros me dijeron que no hiciera una estantería que lo que hiciera es desmontarla en dos y poner las dos estanterías una vez al lado de las otras pero en 6 metros cuadrados pues tampoco me conviene a mí perder longitud entonces vamos a hacerlo a lo alto obviamente aquí tenemos un metro 90 no llega y la estantería es un 84 entonces perderemos la parte de arriba pero bueno haremos los los cambios de agua manual mi intención tampoco es quedarme con muchas urnas quedarme con unas 4 urnas de gambas caridinas y con eso ya seguí entonces como veis desde ahí hasta ahí iría la estantería que ya está metido ¿vale? y dejaremos este hueco para poder trabajar la estantería llegará son unos 40 centímetros llegará aproximadamente aquí y esta parte pues la vamos a dejar para poder trabajar y desde esa marca hasta aquella marca que está allí vamos a poner lo que es el 240 litros ¿vale? con los golfis bueno la puerta hay que limpiarla os voy a dejar un vistacito desde la entrada y así va el Bunker Fish espero os haya gustado y ya sabéis en el próximo vídeo más mejor me despido de todos vosotros y hasta el siguiente vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.